Bueno, como lo hemos dicho desde el inicio, la misión de salud es llevar a la población al margen de su condición legal el acceso a servicios de salud de calidad. Y en este caso, en alianza con el INPE, en alianza con el Ministerio de Salud, la estrategia de tuberculosis, estamos justamente aquí en este penal para poder dar lo que es despistaje de tuberculosis y de hiércoles a la población interna de este penal. Doctora Selmira, ¿cómo ha sido la articulación entre INPE y el Ministerio de Salud para estas campañas nacionales? Saludamos el apoyo que nos están brindando, estamos de verdad muy agradecidos por su participación, su colaboración, estamos coordinando nuevas actividades, nuevas campañas a favor de la población penal y también vamos a extender estas actividades a la visita de la población penal. Dentro de los penales, las situaciones son de más riesgo, hay comportamientos de mayor riesgo, por lo tanto requieren intervenciones oportunas. Son población que está temporalmente y que luego va a ir a la sociedad y lo que queremos es evitar que ellos lleven enfermedades que se controlen aquí o puedan mejorar su condición de salud. Doctor Nomera, ¿qué servicios de salud se han brindado esta mañana y parte de la tarde aquí en el penal? Bueno, el tamizaje para VIH, la atención de neumólogos que vienen del Ministerio de Salud para pacientes con tuberculosis, también lo que es la atención de medicina y consejería también para tuberculosis. Todo, digamos, un paquete integral también a la población también de los niños que también viven en este penal. Palabras finales, doctor Nomera. Bueno, yo diría, fortalecer esta alianza entre el Ministerio de Salud de ICA y el INPE para trabajar de manera conjunta y adelante con la población penal. Hay paquetes integrales de atención de salud para la población adulta, para la población femenina y también para los niños. Y creo que esto busca, como dije al principio, garantizar la salud de la población, en este caso del INPE. Por parte del INPE les brindamos todo nuestro compromiso de apoyo y esperamos tener próximamente nuevas campañas a favor de la población penal.